Que solo hay un camino Que solo hay una verdad Y solo hay en alguien en cual podemos encontrar vida Ese es Jesús ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora yo quiero que bien fuerte griten conmigo Jesús es el camino La verdad y la vida Quiero bendir mi vida a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino La verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Jesús es el camino La verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Señor Quiero rendir Mi vida Mi vida a ti Y reflejar Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad Y compartir al mundo la verdad Quiero cantar de tu amor Al mundo la verdad Jesús es el camino y la verdad En el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el camino y la verdad Jesús es el camino y la verdad En el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el camino y la verdad Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad Jesús es el camino y la verdad Jesús es el camino y la verdad Gracias.